Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día fresco a cálido con máximas que estarían entre los 24 y 33 grados Para Asunción se espera una máxima de 24 grados El pronóstico extendido para la capital anticipa un sábado fresco a cálido, mínima 16, máxima 30 Un domingo cálido con mínima de 19 y máxima de 29 grados Y un lunes cálido con mínima de 19 y máxima de 30 grados Música Música Música